Eso es, ¿vale? Bien, está en el frente con el centro. Tienes alante un poquito, bueno. En el frente con el centro, eso es. Eso es, ¿vale? Un poquito de paso. Ahí, cortito, cortito. Eso es. Bueno, ahí, empezamos a bajar la planta. Esto hay que dominar. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es valiente! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Bueno atrás, un poquito más, un poquito más, bueno ve ya de frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!